Hola que tal amigos somos Toys to Teach de verdad queremos agradecerles por todas las preguntas que nos han hecho referente a nuestro club de robótica con este pequeño video intentaremos responder algunas de sus dudas el software se llama Engino, Engino Curriculum está disponible 100% ya en inglés y en el mes de diciembre ya lo tendremos 100% en español ahorita tenemos un avance yo creo que del 85% en español que es lo que les voy a mostrar quisiera hacer mención que Engino tiene conexiones para poder hacer las conexiones en 360 grados tiene conectores para ángulos, para triangulación, también contiene extensores ahorita les vamos a mostrar lo que es la parte educativa muy rápido por ejemplo tenemos el producto E10 que es Steam Cuboids que es para niños de preescolar entre 3 y 6 años este contiene 12 manuales impresos se pueden armar 90 proyectos, son 188 piezas y 1300 puntos de conexión tenemos el E15 que es para niños ya un poquito más grandes son unos pequeños ingenieros entre 5 y 8 años este ya contiene un controlador ERP mini tiene conectividad mediante USB o Bluetooth son 8 proyectos, son 121 piezas y son 512 puntos de conexión les voy a mostrar aquí un poco como funciona también cada producto contiene un manual de robótica este manual de robótica puede ser descargable como podemos ver aquí en PDF aquí nos va a ir guiando en qué es lo que vamos a aprender un poco de la historia de la robótica la evolución de los robots definición de robots, tipos de robots, aplicaciones en la vida real y qué es la programación entonces es un programa bastante completo si nosotros entramos a cualquiera de las lecciones aquí me gustaría hacerles ver que cada lección va a tener cuatro pequeños puntos de evaluación o cuatro quiz por así decirlo para que se pueda evaluar al alumno de una manera más objetiva por ejemplo en cada lección va a venir las instrucciones de construcción ya sea descargables en PDF o las instrucciones vía 3D entonces aquí nos va a ir diciendo qué pieza necesitamos cuál es la segunda pieza que debemos agregar y así la tercera, la cuarta, en fin, hasta tener todo el proyecto entonces cada lección va a contener el quiz y va a contener el manual ya sea en PDF y la parte en 3D aquí tenemos la biblioteca de modelos lo mismo vienen descargables en PDF y las instrucciones en 3D como pueden ver todos los proyectos tienen un controlador mini ERP quisiera platicarles un poco del E20 ya es para chiquitines un poquito más grandes entre 6 y 9 años el E20 son 270 piezas 1350 puntos de conexión tienen un controlador ERP mini conectividad USB y Bluetooth y aquí vienen ya cuatro métodos de programación al igual que el anterior tenemos un manual tenemos el plan de lecciones y tenemos la biblioteca de modelos como les decía y esto es algo muy muy importante de destacar en el plan de lecciones cada lección trae un pequeño quiz una pequeña evaluación y las instrucciones ya sea en PDF o instrucciones en 3D ahora nos vamos a ir con el producto E30 que es el STEM Robótica Pro igual trae un manual de STEM trae un plan de lecciones y trae la biblioteca de modelos este E30 contiene 7 puertos la conexión es vía Bluetooth tiene 5 LED 2 sensores 3 motores y 6 formas de programación aquí se pueden armar hasta 84 modelos aquí podemos ver que son 32 lecciones esto es lo más relevante en cuanto al producto STEM Robótica E30 ahora tenemos el E40 que este ya contiene una programación Produino con 7 puertos e igual conexión mediante Bluetooth y viene lo mismo viene un manual de STEM Robótica viene un plan de lecciones la biblioteca de las lecciones entonces aquí ya vamos a tener un poco más a nuestros ingenieros más empapados de lo que es la robótica ya aquí estamos hablando de Produino y Arduino ya es para aficionados digamos ya los hicimos aficionados a la robótica igual las instrucciones instrucciones en 3D instrucciones descargables y la animación de cómo debe quedar el proyecto qué es lo que debe hacer cada proyecto además en Gino cumple como apoyo los requerimientos curriculares de la SEP tanto en preescolar, primaria y secundaria también trabaja con preparatorias estos productos están diseñados para trabajarse de una manera individual o en equipos de 3 o hasta 4 personas a nombre del club de robótica de Toys to Teach muchísimas gracias y síganos escribiendo hasta pronto amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!